Una persona que está aquí Sí, es mi hermana No, 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 ahí tenéis una persona Ah, sí, mira, es tu hermana Oiga, cuidado que nos está guiando todo Que no le está haciendo nada, ¿eh? Ah, por un ladito a lo mejor No, ¿te has subido? Es que tienes frío Que estás en el radiador I don't know why, but I thought the No, 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 no